de la selección paraguaya. Señora, señor, último combo por eliminatorias rumbo a Qatar. Un duelo más para la selección albirroja con un proceso que se va a iniciar. Fueron las palabras de nuestro entrenador y este jueves 24 de marzo la selección albirroja va a jugar desde las 20.30 horas ante Ecuador recordándote que este encuentro se va a disputar en el Antonio Aranda en Ciudad del Este. La tricolor por su parte que viene con ansias de ganar y asegurar su pase al Mundial no la va a tener fácil porque según los datos estadísticos ocho veces se han enfrentado por eliminatorias mundialistas en Asunción y en todas esas oportunidades ganó Paraguay. Ecuador nunca ha podido siquiera rescatar un punto en el Defensores del Chaco. Así que si hablamos al menos de Paraguay jugando de local ante Ecuador 100% entonces de efectividad. Hay que mencionar que bueno es la primera vez también que Paraguay va a jugar fuera del Defensores del Chaco por eliminatorias. Y si te cuento un poco sobre las estadísticas en líneas generales se han enfrentado 17 veces ambas selecciones, ocho triunfos paraguayos, todos locales como te mencionaba, siete ecuatorianos y dos empates. Así un poco de esa manera se presentan los números. La selección paraguaya entonces que va a intentar despedirse de la mejor manera ante su afición en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este. Y te mencionaba la primera vez que Paraguay juega un partido de eliminatoria fuera de Asunción. Ya lo ha hecho en otras oportunidades en Ciudad del Este pero todos esos encuentros fueron partidos amistosos. Veinte, treinta horas entonces la cita ya con una previa que por supuesto la vas a vivir por nuestras pantallas. Así que te invito a que nos acompañes también en nuestras plataformas digitales vas a poder presenciar este encuentro. Todo eso por supuesto por Tivo Sports.